¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Grande y fuerte, majestuoso eres No hay otro más grandioso que tú Prefiero un día junto a ti Que mil no No voy a dejar de cantar De adorar Anhelo tu gloria Quiero ver tu luz brillando en mí Y verte en gloria Sé que ya muy pronto volverás ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero ver tu luz brillando en mí Y verte en gloria Sé que ya muy pronto volverás ¡Oh, oh, oh, oh! Prefiero un día junto a ti que mil no No voy a dejar de cantar, de adorar Anhelo tu gloria, quiero ver tu luz brillando en mí Y verte en gloria sé que ya muy pronto volverás Sé que ya muy pronto volverás No voy a dejar de cantar, de adorar